El próximo 20 de noviembre se llevará a cabo esta actividad en el Salón Comunal de Barrio Las Américas en San Isidro de El General a partir de las 8 de la mañana. El objetivo de la actividad es realizar charlas y conocer qué ha pasado con los árboles que fueron dados, esto porque creen en la importancia del seguimiento a la conservación que les dan. Tenemos un taller que estamos consiguiendo fondos ahí, dichosamente con la municipalidad, con el comité de la oficina de ambiente y entonces vamos a invitar a todos los que se llevaron árboles, por este medio los invitamos, a que nos llamen y que nos digan cómo están los árboles. Queremos que la gente traiga fotos, traiga, de alguna manera nos cuente, el seminario va a ser para compartir. Vamos a tener unos charlistas muy buenos de ingenieros forestales que nos van a decir cuál es el cuidado que hay que tener con diferentes especies y que la gente se llevó. Pero más que todo nos interesa demostrarle a la gente que estos árboles que se llevaron están haciendo la función de fijar carbono, producir oxígeno. Los árboles que fueron donados por la fundación los utilizan para la conservación de las cuencas y la producción de oxígeno. Es un conversatorio más que todo y conocer qué especies han funcionado en diferentes alturas. Como de estos no conocemos mucho, hemos repartido árboles a todos y diferentes especies. Nosotros por supuesto estamos esperanzados de que los ojoches que la municipalidad decretó como el árbol cantonal se ha sembrado. También nos interesa mucho el tucuico, nos interesa mucho algunas otras especies que le dan alimento a la vida y flora y flauna del cantón. Y también estamos interesados para el próximo año si alguien tiene semilla que la pueda traer y nosotros la reproducir. La intención de la organización es arbolizar todo el cantón con el fin de que se convierta en un lugar lleno de naturaleza y donde se proteja el medio ambiente. Pero sí queremos arbolizar San Isidro General, o sea que se vea una cosa bonita con árboles que produzcan bastante flores. Estamos incluyendo, llama el bosque, estamos incluyendo algunos cedros que producen unas flores espectaculares y que poco a poco atraer ese público a San Isidro General en una forma en donde la gente en el patio, en el patio de la casa pueda tener un arbolito bien frondoso con buenas flores para que traiga flores, ¿cómo se llama?, pajaritos y demás. Y eso es un atractivo, la gente no está viendo esta posibilidad, pero hemos iniciado algunas negociaciones con la gente observadora de pájaros. Cabe indicar que la actividad es abierta a todo el público. Cabe indicar que la actividad es abierta a todo el público.